El reloj de cuerdas se encendía, el teléfono desconecta En una mesa dos copas se vino, y a la noche se le fue la mano Una luz rosada imaginamos, comenzamos con probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera aquí Besos de menura, que derroche de amor, cuanta locura Besos de menura, besos de menura, que derroche de amor, cuanta locura Besos de menura, que derroche de amor, cuanta locura Besos de menura, que derroche de amor, cuanta locura Parecíamos dos irracionales, que se iban a morir mañana Derrochamos, no importaba nada, las reservas de los manantiales Parecíamos dos irracionales, que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera aquí Besos de menura, que derroche de amor, cuanta locura Besos de menura, besos de menura, besos de menura Besos de menura, besos de menura, besos de menura Besos de menura, besos de menura, besos de menura Besos de menura, besos de menura, besos de menura Besos de menura, besos de menura, besos de menura Besos de menura, besos de menura, besos de menura Besos de menura, besos de menura, besos de menura Besos de menura, besos de menura, besos de menura Besos de menura, besos de menura, besos de menura Besos de menura, besos de menura, besos de menura Besos de menura, besos de menura, besos de menura Cuanta locura, besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura.